Gastón Muñoz Bien, Gastón, ¿cómo es la vida ya después de tanto tiempo? ¿Ya te has hecho un norteamericano más? Sí, a ver, uno se acostumbra, es fácil acostumbrarse, obviamente siempre se extrañan nuestras raíces, se extraña Argentina, Mendoza principalmente, pero bueno, ya muchos años, como bien decía, hace un poquito más de 20 años viviendo acá en Estados Unidos, en Detroit. Gastón, acá por lo menos en Argentina y particularmente en Mendoza, la pandemia fulminó el negocio inmobiliario y prácticamente en algún momento lo cerró a cero, ahora se está recuperando un poquito. ¿Cómo lo fue a ustedes? A ver, acá, a diferencia de otros lugares en el mundo, Detroit es una ciudad que, a ver, el negocio que nosotros ofrecemos es para inversores, usualmente que viven fuera del país, tenemos muchísimos clientes de Latinoamérica, y Detroit no es un lugar turístico, sino que es un lugar donde las personas tienen que ir a vivir, entonces nosotros compramos, refaccionamos y vendemos las propiedades y ponemos inquilinos. Los inquilinos sí o sí tienen que vivir en medio de una pandemia o antes o después, ellos tienen que vivir. Si bien hubieron algunos inquilinos que se atrasaron porque cuando la gobernadora de Michigan cerró el estado, que no podíamos trabajar por la cuarentena, hubieron algunos atrasos, pero la economía se reactivó y empezaron a pagar de nuevo los alquileres, también hay muchos subsidios que entregue el gobierno americano, entonces, desde ese punto de vista del negocio, mi inmobiliario sigue siendo muy bueno, obviamente la revalorización se frenó un poquito, en Detroit teníamos una revalorización del 10% interanual, obviamente en una pandemia no va a seguir pasando por un tiempo, pero el negocio de alquileres, de comprar una propiedad con un inquilino para yo tener un retorno, una renta en dólares, sigue siendo muy muy bueno, por más que está la pandemia, seguimos trabajando muy pero muy bien. A ustedes, los que están en el negocio, el tuyo o cualquier otro, desde el punto de vista particular, ¿les da lo mismo que gane Trump o Joe Biden en las próximas elecciones? ¿Les mueve la aguja uno u otro o no? No, no realmente, a ver, de la forma que lo vemos nosotros, nosotros ya pasamos desde Bush padre hasta acá, por todos los presidentes y realmente Estados Unidos te da la oportunidad de, no pasa por un tema político, si bien puede haber una pequeña diferencia con impuestos, pero al común de nosotros, las personas, no te cambia, se dice que ahora Biden está 10 puntos arriba de Trump, yo personalmente creo que Trump va a ser reelecto, pero no nos va a cambiar, no nos va a cambiar realmente, o sea, el tema de propiedad, el tema inmobiliario va a seguir funcionando, el que quiere trabajar, trabaja, es decir, por ahí no quiere trabajar y se quede en su casa, lo va a hacer con cualquier presidente, así que el tema político no te cambia la vida realmente acá. ¿Vos votar, Gastón? Sí, sí, yo soy ciudadano americano, hace unos años que me hice ya ciudadano americano, así que vamos a ir a votar esta vez. ¿Y por quién votan ustedes en tu familia? Y lo que pasa es que no se dice porque lo voto es secreto. No, a ver, yo, de la parte de negocio, de lo que yo, nosotros podemos ver en los últimos cuatro años, el presidente Trump ha hecho un trabajo muy bueno a nivel económico, lo contradictorio es que, bueno, la forma de ser, lo que dice, cómo ha tratado a los hispanos, cómo ha tratado a las mujeres, es muy difícil, entonces uno tenés como sentimientos encontrados por la parte de ellos, creo que ha hecho una muy buena presidencia, pero de la forma de ser de él es muy contradictorio, es muy difícil, entonces eso te pone, lo va a llevar a posiblemente perder votos, ganar votos por otros lugares, entonces, y Joe Biden, lo vemos, no sé, es mi punto de vista, si entra mucho en política, no lo veo tan fuerte, entonces, va a estar difícil, hay que ver al presidente Trump, nadie le daba un contado, nadie apostaba por él, y nos sorprendió cuando nos despertamos todos, pensando que era Hillary la que iba a ganar y ganó él, así que hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa en esta elección, ahora el 3 de noviembre. Claro. Pablo. Gastón, buen día. María, supongo que tenés como mendocino, como argentino, alguna mirada especial sobre muchos latinos, o con nacionales que van a buscar el sueño americano, o algún tipo de futuro un poco más promisorio, ¿cómo se da eso en Detroit? Y a propósito de que a vos te fue bien en un emprendimiento, ¿qué chances hay de hacer otra vida de esta manera en Estados Unidos? Bueno, el mundo obviamente cambió muchísimo, cambia todos los días prácticamente, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos fue antes del tema de las torres gemelas, la vida para un inmigrante era mucho más sencilla, yo llegaba con mi pasaporte y no me preguntaban nada, nosotros llegamos acá con la visa waiver, que era la visa que tenía, creo que fue un convenio entre el presidente Menem y el presidente Bush, o Clinton, no me acuerdo, entonces sacabas el pasaporte argentino y ya venía con la visa, entonces entrabas a los Estados Unidos, muy fácil. A la misma vez, cuando uno venía acá con el pasaporte, podía sacar la vigencia de conducir, el carnet de conducir, podía abrir una cuenta de banco, nadie te preguntaba por tu estatus inmigratorio, no les importaba. Después de las torres gemelas del año 2001, cambió, se crearon otros lugares que controlan mucho, como Homeland Security, que es como el FBI de inmigración, entonces empezaron a perseguir un poco más a los, y se hizo todo más difícil vivir en Estados Unidos sin tener los papeles, como lo hicimos nosotros por muchos años. Entonces, eso cambió, ¿verdad? Ahora, si uno puede conseguir una visa para entrar al país, una visa de trabajo, o como inversionista, las oportunidades, hay muchísimas oportunidades. Nosotros empezamos trabajando en restaurantes, trabajamos 15 horas por día, 16 horas por día, íbamos viendo que había oportunidades diferentes, después de unos años entramos en el duro de inmobiliario, yo saqué mi licencia de agente bien y raíces, después me convertí en el año 2010 de broker, que es martillero público, o sea, tenés todas las herramientas, y algo de que me parece que es esencial es, si vos tenés las ganas de hacerlo, lo podés hacer, porque el país es bastante claro, como que no te corre el arco cuando uno va a patear, ¿verdad, doctor? Lo sé con mucho respeto. Entonces, si empezás un negocio, el negocio puede ir bien, porque los impuestos son siempre los mismos, no te cambian las reglas. Entonces, para cualquier hispano, especialmente para argentinos, que lamentablemente el contexto del país es tan difícil y tenés que reinventar día a día, y cada dos años o cuatro años te cambian las reglas, cuando vos venís a un país medianamente normal, con muchísimos efectos, pero medianamente normal, te tiene que ir bien. Creo que son las dos cosas, las ganas, pero también las posibilidades que te da el país. Eso creo que es lo más importante. Gastón, vos hace 20 años que estás allá, ¿has vuelto, has estado volviendo a la Argentina o no? Sí, sí, yo estuve después de que nos vinimos, en el 2015, fue la primera vez que volví a Mendoza, y después del 2015 hasta acá no paramos de volver, este año no pudimos por la pandemia. Yo doy conferencias en Buenos Aires, también en Uruguay, en Colombia, de cómo invertir en Detroit, pero finales del 2018, principios del 2019, estuve con mi familia, con mis dos hijos y mi esposa, un mes completo en Mendoza, estuvimos en Espaillata, recorrimos todo Mendoza, y el año pasado yo no pude estar en Buenos Aires, porque mi esposa volvió, y fue a ver la fiesta de la Vendimia con mis hijos, que quedaron fascinados porque no la conocían, así que se enamoraron muchísimo más de la provincia, así que, no, no, volvemos muy seguidos, cada dos o tres meses estoy en Buenos Aires, y siempre que puedo me doy un viajecito a Mendoza. Y cuando vos vivís en Estados Unidos, ya estás hecho todo un ciudadano americano, ¿qué sentís cuando venís a Mendoza? Porque algunas cosas deben mover tu nostalgia, tu memoria infantil, pero también harás comparaciones de las cosas que no funcionan, debes tener una sensación ambivalente, ¿no? Sí, es así, no, nos pasó con mi esposa, mi esposa también es de Mendoza, nos conocimos en New York, y cuando volvemos es como que, ¿te acordás de pasar por el parque, cuando el anfiteatro, esos lugares más lindos que nosotros conocíamos de chico? Y la verdad es que trae memoria. A la misma vez entendemos que está muy difícil la situación económica, nosotros lo vemos como turistas, pero Mendoza está hermosa, Mendoza para mí sigue siendo un lugar único, la montaña, fuimos a conocer Espallata, a volver a Espallata, a manejar, y la verdad es que nos sentimos, wow, esto es lo que yo vine por acá cuando era chiquito, y te trae mucha nostalgia, a la misma vez cuando uno baja un poquito y pone los pies sobre la tierra, y mira a su alrededor, y ve que obviamente está difícil, o sea, que la situación económica y otros aspectos son difíciles, pero la belleza de Mendoza es única, la limpieza es increíble, estuvimos un mes con mi familia, la verdad que la acostumbramos muy, pero muy lindo, pero bueno, como turistas, obviamente. Y te hago la última, Gastón, ¿qué conservas del argentinismo en tu vida diaria, cotidiana, ahí en Detroit? Digo, si seguís con la costumbre del asado, o el mate, no sé si eras futbolero y veías fútbol, ¿qué argentinismo mantenés todavía después de tanto tiempo en Estados Unidos? Creo que casi todos, porque tenemos muchísimo contacto con inversores que vienen de Argentina y vienen a comer asado a mi casa, juntamos a jugar un partidito de fútbol, nos juntamos todo el tiempo, casi todas las semanas antes de la pandemia vienen inversores a ver, a conocer Detroit, y el mate, vemos un papel fanático de hoy cruz, así que ahí el tomba siempre en el partido, lo comenta, lo vemos juntos, juntos, el asado, los domingos, siempre el domingo con familia, por más que acá se trabaja muchísimo, arrancamos, no sé, siete de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche, no para uno, no venimos a almorzar usualmente, pero el domingo es sagrado, el domingo siempre es con la familia, con mi papá, mi mamá, somos cinco hermanos, Cristian, Martín, Fede, Mariano, todos vienen a comer a mi casa, yo voy a la casa de ellos, pero somos una familia bastante grande, porque todos nos casamos, todos tenemos hijos, entonces eso no se perdió, y obviamente, bueno, a ver, siempre estamos comprando productos en Argentina, porque acá en Detroit no se consigue hierba, ni leche, así que ahora en la pandemia que estuvimos dos meses, practiqué cincuenta veces hasta que pude hacer las tortitas, practicaba y practicaba hasta que pude sacar las tortitas, lo más parecido, no, eso sigue intacto, eso no se perdió, no importa el tiempo, que uno no pierde el amor por la provincia y por su país, no lo pierde. ¿Vas a tener que armar la filial del tomba ahí en Detroit? Y tendríamos, en Miami está la filial de River, que conozco al presidente, y acá tendríamos que armar la filial del tomba y para los chicos que vengan, porque Detroit hace poquito anunció la liga de fútbol que se mete como en la primera acá de Estados Unidos, pero si trajeran esos chicos de Godicruz no va a ser un desastre acá. Última pregunta que le hace Pablo Gerardi, ¿con cuánta plata sos inversor legal ahí? A ver, acá una inversión se puede empezar con cincuenta y cinco, sesenta mil dólares, uno puede empezar a comprar una propiedad, no hace falta tener una visa, obviamente teniendo una visa de turistas puede venir y ver la propiedad, pero con cincuenta y cinco, sesenta mil dólares puedes comprar una propiedad que te deja un alquiler de unos ochocientos dólares por mes. Si vamos al retorno, el porcentaje de retorno alrededor de un doce por ciento anual en dólares, propiedades que valían ciento veinte, ciento treinta mil dólares, ahora puedes comprar por cincuenta y cinco, sesenta mil dólares, y Muñez Ríean que las compra, las arregla, las refacciona completamente, pone un inquilino y recién ahí se la vende al inversor, todo el negocio que puede hacer desde Argentina por firmas electrónicas, es muy simple el proceso y obviamente si el inversor está buscando ese refugio en dólares que hoy está por las nubes, Detroit es un boleto muy bajo de entrada, usualmente en Miami, en Orlando, entras con cincuenta o cincuenta mil dólares, bueno, en Detroit con cincuenta y cinco, cincuenta mil dólares puedes comprar una propiedad. Buenísimo Gastón, excelente historia, qué lindo que la hayas compartido con nosotros, te mandamos un abrazo de tu provincia natal, eh. Bueno, muchísimos abrazos por su tiempo, que tengan un excelente mañana para todos. Gracias viejo, saludos a los tuyos, eh. Gastón Muñoz, hombre de Godecruz, hace veinte años que está en Estados Unidos, hoy es broker, inversor, controla las inversiones inmobiliarias, una muy linda historia. Chau.